¡Oliver! ¡Oliver, el pan Barifa! ¡Oliver, el pan Barifa ¡Solo, solo, solo! ¡Ahí! ¡Ahí, déjalo! ¡Ya vándalo! ¡Oliver! ¡Toma, la mano! ¡Solo! ¡Vámonos! ¡Quítalo! y con ustedes y con el maripano dale solo dale solo Miquel solo de Miquel solo de abajo solo de abajo solo de abajo vamos, vamos, vamos ¿cómo se llama? solo 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 en la maripano vale ¡Vamos! 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 ¡Gracias!